...para Carvajal en banda derecha, el Madrid que quiere romper el partido porque de momento gana 0-1 pero esto no es todo Ahí va Carvajal, apura línea de fondo, la pone para el bicho, chuta al bicho Y gol, 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 gol Del bicharraco Y gol, 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 gol Del animal Y gol, 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 gol Del terror de los campos de España Y gol, 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 gol Del futuro Balón de Oro ¡Gol, gol, gol, gol! De Cristiano Ronaldo Jugada por banda derecha de Carvajal La pone atrás Y es que Guas le da igual como remata La pega yo creo que mordida La pega mal La pega que le bota en el césped Pero amigo mío El balón lleva el sello de Cristiano Y se cuela en la portería de Rureta Marca el bicho Marca el animal Marca el terror Marca Cristiano Ronaldo ¡Gol! ¡Gol!